Eso, lo último de esto respecto de lo que tiene que ver con la interna del propio Juntos por el Cambio y esta decisión suya. Desde algunos dirigentes radicales principalmente, están diciendo que a usted y al Barracín los compró el gobierno provincial, directamente. Bueno, la descalificación es una forma de hacer política que vos ves los magros resultados que tuvo, ¿no? O sea, yo estuve ocho años en el Congreso, nadie me compró y ahora me compran. Cuando en realidad me expulsaron de un lugar, me expulsaron de un lugar. Yo desde el 2015 que quise ser candidato a intendente de Yerobuena, no me dieron lugar. De ahí en más, en todas las elecciones, por uno u otro motivo yo no podía ser candidato a nada. A nada, a nada. Entonces yo, tratando de buscar apoyo, que todo aquello, tratando de conversar con los amigos dentro del mismo espacio y no lo he logrado. Entonces, si vos estás en un lugar donde no podés salir a demostrar lo que vos tenés, aparte, si hubieran salido con candidatos buenos, vos decís, bueno, también la verdad que es mejor que yo. Pero no lo han hecho. Vos decísme, ¿quién es el candidato a intendente de Yerobuena por el espacio? No sabés quién es. Pero hubiera sido bueno que te permitan competir. Que la gente decida. ¿Por qué Yerobuena, que es una ciudad aspiracional, la gente quiere vivir a Yerobuena? Tienes que elegir un candidato elegido a dedo. Viene el zar de Yerobuena y dice, vos sos el candidato y a vos hay que votarte. ¿Entendés? Entonces vos no, no tenés derecho a ser candidato. Entonces, la gente de Yerobuena es la que tiene derecho. La gente de Yerobuena, el 14 de mayo, voy a decir, Juan Casalín, me gusta lo que has hecho, te apoyo y me gusta tu propuesta. Vos van a decir, mirá, no me gusta tu maniobra y no me va a apoyar. Hablando de eso y ya yendo a lo que...